El Combo de Oro We's Nazi's again We's Nazi's again La asociación de los hits Sin y tajo en los ojos rojos Por tanto vicio, por tanto antojo Al amor no le doy promo Pero siento que me envicio cuando el amor No sé por qué siento que me envicio Como si yo mismo me oficio Siento por dentro un estropicio Tenemos algo raro más allá de lo que me dice Y la rula y se prende No importa lo que diga la gente Gente, gente, ya no me sorprende Como en la serie solita se enciende Enciende, enciende Y la rula y se prende Y la rula y se prende Duende, duende, duende Solo me sorprende Si somos dos locos que por ende se entiende Papelito y tú si quieres ser mi reclusa Entonces me vuelve con su musa Normalmente nunca pone excusa Cuando le pido que me haga una rusa Nunca se retracta Aunque estaba claro que no es carta Cualquiera la compra si se subasta Varios quieren darle afecto pero no los cacta Porque yo soy el que la rata La rata aunque no sea un retiliano Aunque sea más pobre que un franciscano Yo no soy de Tomás pero a veces ella y yo nos emborrachamos Entonces por donde orinamos nos damos Me gusta porque es perversa Y pocos lo saben porque con poco ya conversas Pero a mi si me frecuenta Algunos logran hacerme mes Otros logran hacerme estas No le importa lo que diga la gente Gente, gente, ya no me sorprende Como en la serie solita se enciende Enciende, enciende Rula se prende Se sabe la ley del duende Duende, duende Eso no me sorprende Si somos dos locos que por ende se entiende Entiende, entiende Deja que el humo nos conduzca Yo quiero que te luzca Yo soy gero y tu puca Le gusta que las educa Y que cuando apague la luz se meluca Ya no hay que nos difame Tenemos algo más fuerte que los titanes No soy doctor pero me conozco sus males Y siempre me pide que los repare Wisnaz is again Wisnaz, Wisnaz The Love, Son of Bob, ok? Dímelo White Beat Yo Rafita The One Time, The One Time Ella rula y se prende No le importa lo que diga la gente Gente, gente Ya no me sorprende Como en la serie solita se enciende Enciende, siente Rula y se prende Se sabe la ley de duende Duende, duende Eso no me sorprende Si somos dos locos que por ende se entiende Entiende, entiende Ajá El agua problema El agua Amén El agua